Esto, no lo sabías. Mi familia obtuvo a Louie, el perro de la derecha, de un criadero hace años. En el parque de repente se quedó parado al ver a este otro perro, el que está a la izquierda. Resulta que son del mismo criadero, tienen los mismos padres, son hermanos y se reconocieron. El sacerdote brasileño Joao Paulo Araujo saca perros abandonados de las calles, los alimenta, los baña y luego los presenta en misa para que sea adoptado. Decenas de perros callejeros ya tienen hogar, gracias al padre Joao. Una mujer de 84 años obligó a un centro comercial a construirlo rodeando su casa al rechazar una oferta millonaria. Este joven construyó una cueva después de pelear con sus padres. A los 14 años, Andrés Cantos decidió cavar un agujero en el patio trasero de su casa tras pelear con sus papás, para tener un espacio para sí mismo. Un usuario compartió estas fotos y dijo, Mi perro salió a pasear solo y volvió con una vaca. Julia Beans es conocida como la Barbie musculosa. Es capaz de cargar 200 kilos y levantar 190 en peso muerto. Dejar de beber alcohol durante solo un mes mejora drásticamente el funcionamiento del hígado, disminuye la presión arterial y reduce el riesgo de diabetes. Michael Orkard entró en la casa de su vecino en llamas y rescató a su perro. Más tarde descubrió que el incendio no era real sino que era un producto de su imaginación al haber abusado de LSD. Este paracaidista liberó más de 100 millones de semillas en una zona deforestada del Amazonas. Este profesor iraní conduce hasta un pueblo para darle clase a su único alumno. Además utiliza su auto como pizarrón. Mi hermana menor tuvo una cita con un granjero y ha decidido regalarle una horma de queso de 12 kilos. Un usuario subió esta foto y escribió, Esta foto demuestra lo importante de dormir en una carpa cuando salís a acampar. Japón arregló esta avenida en dos días. ¿Cuánto tardaría en tu país? En Río de Janeiro, un hombre asaltó a una mujer con la intención de abusar de ella. Pero esa mujer era luchadora profesional de MMA. Le dio una golpiza y después llamó a la policía para que lo arresten. En 2007, el actor de Harry Potter, Daniel Radcliffe, usó la misma ropa durante 6 meses. Con el único fin de hacer enojar a los paparazzi. Y hacer que sus fotos no se pudieran publicar. Una mujer llamada Bethany Collins se esforzó tanto durante el parto que uno de sus ojos se salió de su órbita. Este estadounidense teje suéteres con diferentes lugares del mundo y luego los visita para tomarse una foto. En Inglaterra, los difuntos eran enterrados con la mano atada a una campana. Que no estaba enterrada. Si la campana sonaba, era la señal de que el difunto en realidad no estaba muerto. De ahí viene la frase salvado por la campana. Los guepardos son tan tímidos que algunos zoológicos les dan su propio perro de apoyo emocional. Hubo un gran avance al descubrirse que la píldora anticonceptiva para hombres tenía una efectividad del 99% en la prevención del embarazo. Este hombre enterró una botella de vodka en un campo tres semanas antes de que se realice un superfestival. En el día del evento, la encontró, la desenterró y la bebió con un grupo de amigos. José Pepe Mujica fue considerado el presidente más pobre del mundo. Donaba el 90% de su salario para educar niños sin recursos. Y siempre vivió en una casa pequeña. Este hombre se casó con Debbie Wood, la mujer más celosa del mundo. Obliga a su marido a que se someta al detector de mentiras cuando llega a casa. Revisa sus emails, cuentas bancarias y le prohíbe ver fotos de otras mujeres. Un usuario subió esta foto y escribió. Prefiero gastar el dinero en mí y en mi mujer y no hacer una fiesta de casamiento donde tenga que dar de comer a 100 personas que al final solo criticarán. En 2017, el estudiante mexicano de 18 años, Julián Ríos, creó un corpiño o sujetador que puede detectar el cáncer de mama mediante biosensores después de que su madre estuviera a punto de morir por esta enfermedad. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete que estamos cerca del millón. Muchas gracias.